La historia de la deuda es la historia de los ciclos económicos que marcaron cada momento político de Argentina. En 1983, la dictadura militar dejó una deuda externa multiplicada por 5, que llegó hasta los 45.000 millones de dólares. La hiperinflación, que marcó el final del gobierno de Alfonsín en el primer año del menemismo, elevó la deuda a 64.500 millones de dólares. Luego vino la reestructuración con el plan Brady. Por entonces, siguió la cumbre descontrolada del endeudamiento. De la Rúa acentuó la crisis. A fines de 2001 se debían más de 160.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional decidió no prestar más y allanó el camino a la cesación de pagos. En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner anunció un plan de desendeudamiento. Se logró reducir la deuda pública, se canceló anticipadamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional y se reabrió otro canje con positiva recepción. Solo un pequeño número de acreedores iniciaron una demanda judicial en Nueva York, con la representación del juez Griesa. Los cuatro años de Cambiemos elevaron la deuda y la capacidad de pago se deterioró. Hasta que en 2018, el Fondo Monetario Internacional salió al rescate con el mayor stand-by de su historia, de 56.700 millones de dólares. En diciembre de 2019, el gobierno de Alberto Fernández recibió una deuda que representaba el 89,4% del PBI. La promesa fue una renegociación sustentable, pero la pandemia modificó el escenario. Las conversaciones con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional se extendieron hasta que se logró presentar una nueva enmienda en la oferta, que se espera sea la última. El ciclo de la deuda sigue su curso con la expectativa de un final que no dañe más los intereses de los argentinos y las argentinas.